Estamos con Lucía Galopo, que es abogada de la Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes, CAREF. Muchas gracias Lucía por venir. Gracias a vos. Bueno, te convocamos después de que nos enteramos que hubo un rechazo de la justicia al amparo que presentó CAREF y el CELS, un amparo colectivo en realidad, en rechazo del decreto 70-2017, que impulsa una expulsión de extranjeros de una forma más permisiva, con menos requisitos para la expulsión. Nos enteramos, vía Infobades, sin saber si esos números son del todo certeros, que de 2015 hasta el año pasado hubo un incremento de la deportación de extranjeros del 3.150%. La pregunta es, ¿esto tiene algún correlato con la realidad? ¿Qué tan importante es la incidencia de los inmigrantes en la comisión de delitos? Bueno, en principio no sabemos si el aumento de la deportación es tal como el informe Infobade, tenemos los mismos números que conocen ustedes, no hay un informe emanado de la Dirección Nacional de Migraciones que dé cuenta de esos números. Pero siendo ese el caso, digamos, tiene que ver con que este decreto habilita la expulsión de una manera mucho más rápida de migrantes y con menos trámite recursivo. Entonces hay menos instancias para que la persona discuta esa expulsión y ejerza ciertas garantías y ciertos derechos. La incidencia de la población migrante en el delito no es muy grande, tenemos un país con aproximadamente 4,5% de población migrante y dentro de la población carcelaria total, federal, provincial, de todos los servicios penitenciarios, la población migrante es de 6,2% aproximadamente según los números de 2015. Esto puede haber variado pero no en mayor medida, no es un incremento que haya dado un salto muy notorio. Con lo cual no estamos hablando de una incidencia de la migración en el delito tan sensible como indica el Poder Ejecutivo Nacional. Además, lo que es grave de este decreto es que lo que hace es facilitar la expulsión de migrantes por haber cometido delitos, por haber estado involucrado en delitos o por haber sido denunciado, porque no se requiere la condena firme para la expulsión, con lo cual una persona que está procesada pero todavía no llegó al fin su proceso, su juicio, puede ser expulsada del país por decisión del Poder Ejecutivo. Y lo hace pensando en combatir al narcotráfico, pensando en combatir los delitos graves, en garantizar la seguridad de la población. En realidad es importante tener en cuenta que la ley de migraciones, en su redacción original, la ley 25.8.71, es una ley relativamente nueva desde el año 2004, y ya tenía prevista la expulsión o la denegatoria de la residencia por tener antecedentes penales en el país, pero para delitos con condenas superiores a tres años, o sea, los delitos un poco más graves. Lo que hace el decreto es eliminar ese límite temporal, es decir, cualquier tipo de delito con pena privativa de la libertad puede habilitar a la expulsión. Y esto lo que hace no es, o entendemos nosotros que no combate los delitos graves como el narcotráfico, que tienen penas graves, sino que por el contrario ponen situación de mayor vulnerabilidad a quienes tienen conflictos con la ley penal por delitos menores. El hurto, los delitos en tentativa, la resistencia a la autoridad. ¿Posibilitar la deportación por solo haber sido denunciado, atenta contra la presunción de inocencia? Sí, en realidad se requiere el procesamiento, es decir, hubo una denuncia, hubo un inicio de un juicio penal y la persona está procesada, está todavía en discusión su implicancia en ese delito, pero no se concluye con el proceso, no se termina de determinar si la persona es o no culpable y tampoco tiene instancia de recurrir ante la Cámara, digamos, en el proceso penal normal, si esto sucede. Si la incidencia de los migrantes, como nos contás, es tan mínima en relación a los delitos, ¿a qué responde este decreto? Nosotros creemos que en realidad es una cuestión política y de, de alguna manera, enfrentar la crisis que atraviesa el país, digamos, cuando siempre se dan procesos como esto, es un proceso global, no es exclusivo de Argentina, estamos siguiendo un poco el lineamiento que se ve en la región y en Europa, pero cuando hay un contexto de crisis, cuando hay un contexto de economías difíciles, de falta de trabajo y de escasez, siempre es lo más sencillo culpar a la minoría, sobre todo a aquella minoría que no tiene derecho a voto en el país y que no tiene un impacto político en las urnas, entonces se busca como vía de escape encontrar una suerte de chivo expiatorio, si se quiere, para no afrontar las problemáticas propias de la economía y su impacto en la realidad social, digamos. Bueno, pero a diferencia de lo que pasa en Europa, Argentina no está atravesando por una crisis de refugiados, ni muchísimo menos. No, nosotros entendemos que en realidad no hay una crisis de refugiados, digamos, la movilidad humana es un fenómeno que se da en todo el mundo, los refugiados no representan una crisis, la crisis es la problemática que moviliza a esas personas fuera de su territorio, que en este caso en Europa lo hace en forma masiva. Pero de alguna manera acompañamos estos movimientos, digamos, políticamente se acompañan estos movimientos que quieren cerrar las fronteras para evitar que se inmiscuyan terroristas o delincuentes o personas que puedan resultar problemáticas para la sociedad. No es el caso argentino, claramente, digamos, no es la misma realidad, pero se está dando un proceso político generalizado y Argentina no está ajeno a eso. Lucía, ¿cuáles son los argumentos del amparo para rechazar el decreto 70-2017? Bueno, el juez de primera instancia lo rechaza porque entiende que, primero, que está bien dictado el decreto, que es uno de los puntos que nosotros cuestionamos, el amparo lo presentamos CAREF, el CELS y COPADI, en representación del colectivo migrante, también hubo adhesiones de las dos defensorías del pueblo, de provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y con ese colectivo constituido nosotros cuestionamos, en primer lugar, que el decreto está mal dictado, no es un decreto de necesidad y urgencia, y esto es importante tenerlo presente. El dictado del decreto de necesidad y urgencia es muy específico, la constitución es muy restrictiva, porque lo que hace el Poder Ejecutivo es tomar el lugar del Poder Legislativo, digamos, ir por encima de la división de poderes porque hay una circunstancia excepcional que lo amerita. Nosotros entendemos que no está dada esa circunstancia excepcional, no se vislumbra un salto enorme en los delitos cometidos por migrantes o extranjeros, no hay pausa o suspensión del Congreso de la Nación como para que no se pudiera esperar a las sesiones ordinarias, digamos, no están dadas las circunstancias fácticas para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Sin embargo, el juez de primera instancia entiende que eso no es cuestionable, que el decreto cumple con los requisitos de la Constitución y no entra en el análisis de fondo de ese argumento. Por otro lado, y lo principal, es que el decreto vulnera garantías del debido proceso. Le impide a las personas presentar recursos contra las decisiones del Estado. Le instala un procedimiento que se llama sumarísimo y que prevé que para cuestionar una decisión del Estado, el migrante cuenta con tres días hábiles para presentar su defensa. Cuando antes tenía 10 o 15, depende del recurso del que se trate. Además, lo tiene que presentar fundado, con lo cual, si bien no se exige el abogado en la instancia administrativa para que el recurso esté bien fundado, lo recomendable es que lo tenga. Es decir, la persona se tiene que notificar de que tiene una orden de expulsión, tiene que pedir el recurso, tiene que conseguir un abogado, presentar un escrito bien redactado y con fundamentos en tres días hábiles. Y todo esto además puede ser realizado en determinadas circunstancias con la persona en situación de retención. O sea que se dificulta aún más el acceso a la documentación, al abogado y demás. Entonces, el debido proceso ahí no está garantizado. La persona no ejerce efectivamente su defensa pese a que se establece un procedimiento. Lo que nosotros decimos es, no basta con que haya un procedimiento reglado. Si la persona puede recurrir, tiene tres días y después tiene la instancia judicial. Ese procedimiento tiene que ser viable, tiene que ser algo que la persona efectivamente pueda utilizar en su beneficio. Bueno, esto no sucede. Y sin embargo, el juez de primera instancia, incluso contra lo que el propio fiscal de la causa dijo, entiende que los plazos no son un problema. Hace una analogía bastante particular porque entiende que el amparo, el habeas corpus y todos los procedimientos que son especialmente breves en nuestro ordenamiento jurídico tienen plazos breves y eso no es un problema. La realidad es que el habeas corpus, el amparo, todos los procedimientos que ya son sumarísimos que existen son breves en beneficio de la persona, no del Estado. En este caso es justamente al revés. Se le reducen los plazos al migrante para beneficiar la intención del Estado de cumplir con su intención de expulsar más rápidamente. Y se eliminan ciertas consideraciones que son muy importantes, según nuestra lectura, como la situación familiar. La unificación familiar siempre fue una posibilidad de pedir la dispensa de esta expulsión, de solicitarle al Estado que uno tiene un arraigo, una vida familiar acá y que estaría separando una familia, que estaría vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, con este decreto eso se restringe notoriamente solamente a hijos nacidos en el territorio y en determinadas circunstancias, y quien lo decide es la Dirección Nacional de Migraciones. De todo esto, el juez no hace un análisis. Entiende que la constitucionalidad del decreto está restringida a la evaluación de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, que inició su proceso en febrero tras el dictado del decreto. No resolvió en la primera sesión, en la segunda sesión no hubo quórum, tampoco se resolvió y ahora tendría que estar a consideración de las dos cámaras del Congreso que hasta ahora no lo han tratado, en un año de elecciones legislativas, con todo lo que eso implica para el funcionamiento normal del Congreso. La realidad es que con trámite de Bicameral o sin él, el decreto está en vigencia, se están cumpliendo sus efectos y se están vulnerando los derechos y garantías del debido proceso para las personas migrantes en la actualidad. Contra todo eso, contra lo que nosotros interpusimos el amparo, la mayoría de esos argumentos no fueron considerados por el juez de primera instancia y sí pudimos presentar un recurso de apelación que está ahora a espera de seguir su trámite en la Cámara. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, la población civil, para apoyar esta causa? Nosotros creemos que lo fundamental es la información, digamos, todo este proceso del dictado, del decreto de necesidad y urgencia y de la criminalización de la migración estuvo acompañada de, digamos, la difusión de información que no es del todo correcta o que al menos está sesgada en los datos y que tiene como clara intención criminalizar a la población migrante y dar cuenta de que son una problemática para la sociedad y no parte del tejido social como lo han sido siempre. Entonces lo principal que podemos hacer es informar, es mostrar que los números dicen otra cosa distinta a la que nos están vendiendo algunos medios y el Poder Ejecutivo entre sus normas y acercarnos a las instituciones y exigir que las reglas sean claras, que se ejerza el Estado de Derecho, que las garantías se cumplan y que el Estado se posicione como lo que debe ser, que es un garante de derechos y no como un mero controlador de las fronteras en tona policial, sino garantizando el derecho humano a migrar como lo reconoce nuestra Ley Nacional de Migración. Lucia, además de la Ley Nacional de Migraciones, ¿dónde queda el preámbulo de la Constitución Nacional y esta impronta tan argentina de que el país es un crisol de razas de lo que nos vanagloriamos tanto tiempo? Y eso es lo que nos preguntamos nosotros también. La realidad es que esto va en contra no solo de la ley, que la ley en todo caso está en consecuencia con la Constitución, sino con la Constitución Nacional, con los tratados internacionales, con todo el derecho comparado que entiende que la migración es un derecho humano, que los migrantes son parte de nuestra sociedad y tienen los derechos en igualdad de condiciones que los argentinos nativos. Pero bueno, se está virando la mirada hacia una política migratoria de persecución y de seguridad más que de garantía de derechos humanos y eso es muy alarmante. Ustedes están lanzando una campaña en estos días de spots, contanos un poco de qué se trata la campaña. Bueno, los spots tienen un poco que ver con esto porque, como te contaba al principio, la flexibilización de los requisitos para la expulsión implica que muchas veces por delitos menores, por delitos que a un ciudadano argentino no le representa mayor problemática como puede ser una resistencia a la autoridad y que son además delitos que están sujetos al arbitrio de la policía o de la fuerza de seguridad que se encuentra en ese momento, a la persona migrante se le agrega la posibilidad de ser expulsada del país. Y lo que observamos es que en situaciones de represión policial, como fue la marcha por la aparición convidada de Santiago Maldonado el 1 de septiembre, hubo una represión policial muy fuerte, en esa represión se vieron afectados algunos ciudadanos migrantes que actualmente tienen una causa penal en curso y que podrían terminar con una expulsión. Eso es lo que estamos buscando difundir, que incluso muchos de ellos eran periodistas de medios independientes que estaban sacando fotos, registrando la situación y que se vieron afectados por la arbitrariedad policial y pueden llegar a tener una sanción mucho más grave por un delito que es claramente menor y en este caso infundado. Lucía, muchísimas gracias por venir y por darnos esta información que circula muy poco. Gracias a ustedes.